Lo que queremos es que vengan inversiones. Con el nuevo sistema en línea, el Ministerio de Medio Ambiente elimina 14 requisitos para la obtención de permisos ambientales, para la ejecución de diferentes proyectos de desarrollo. Usted quiere hacer una gasolinera, usted lo ubica en el mapa, el punto, y nosotros le decimos lo siento. A menos de 90 metros hay una escuela, usted no lo puede hacer ahí, consígase otro lugar para hacerlo. Para el sector de la construcción, este es un avance importante. Porque hay cosas que ciertamente ambientalmente podrían no ser procedentes, pero lo importante para el inversionista es que se le diga rápidamente que no se puede, y si se puede, que realmente se agilice para que se lleve a cabo. De momento el programa aplicará para la industria y la construcción, y para el 2018 funcionará para energías renovables, extracción de materiales peligrosos y proyectos agrícolas. La embajadora de los Estados Unidos es de la idea que con este tipo de herramientas se facilita el camino para el desarrollo económico del país sin causar mayores inconvenientes al medio ambiente. Según la diplomática, es viable reducir la cantidad de trámites sin sacrificar las prioridades del Ministerio de Medio Ambiente. Creo que eso es un muy buen ejemplo de mostrar que sí es posible trabajar con el sector privado, con el sector público y llegar a un acuerdo importante para el país. Para el desarrollo del sistema de permisos ambientales en línea, se contó con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Agencia de Protección Ambiental de esa nación. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.